Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, acá con ganas de hablar con vos. Antes que nada, reconocer el trabajo que vienen haciendo, agradecerte por todo ese esfuerzo, por todo ese empeño que les están poniendo durante tantos días, todos, y en tu nombre, digamos a todos los y las trabajadoras de salud que están allí en el hospital. Natalia, queríamos aprovechar para hablar un ratito sobre, bueno, lo que se está viviendo en La Rioja hoy y preguntarte qué significa, digamos, a nivel sanitario que La Rioja haya entrado en alerta naranja. Bueno, buenas tardes, Patri. Lo que significa es básicamente que la duplicación del número de casos se da en un corto lapso de tiempo, ¿sí? En un muy corto periodo de tiempo se duplican los casos entre un día y otro, ¿sí? Entonces esto hace que el crecimiento sea exponencial, ¿sí? Es decir que no solo tengamos que multiplicar, sino que potenciar el número de personas contagiadas. También hace referencia, con respecto a nuestra población total, el número de pacientes infectados, el número de riojanos y riojanas infectadas por el coronavirus. Así que también en algunas provincias, digamos, el cambiar de color se refiere a la posibilidad de el número de camas disponibles, ¿sí? Algo que es un poco controvertido porque, como yo explicaba anteriormente, la gente cuenta camas, cuenta respiradores, la salud pública muchas veces cuenta camas y respiradores, entre esas camas y respiradores se encuentran también las camas neonatales, pediátricas, del hospital materno, de la terapia obstétrica, pero se cuentan camas y respiradores, pero no recursos humanos capacitados para manejar este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que hay que hacer hincapié. ¿Cuál es el principal problema de tener pacientes en las unidades de terapia intensiva? En la terapia intensiva deberían ingresar aquellos pacientes con potencialidad de sobrevida. Es decir, no pacientes oncológicos terminales, no pacientes que tengan un gran daño orgánico que sea irreversible. El concepto de la terapia intensiva en los últimos años se refiere a pacientes que realizando sobre ellas las acciones y los procedimientos necesarios pueden alcanzar nuevamente un estado óptimo y una buena calidad de vida, ¿sí? Es decir, que desde hace años luchamos porque la terapia intensiva sea no el lugar donde uno va a morir, sino la última puerta de escape para un paciente que tiene la posibilidad de sobrevivir. Pero, digamos, ¿esto tiene relación también con lo que planteabas de el personal de salud capacitado para trabajar en este tipo de unidades, digamos? Sí, porque el personal que trabaja en la terapia intensiva es un personal especializado, es decir, tiene muchos años de formación, la especialidad de terapia intensiva, ¿sí? Tiene una formación muy larga porque la mayoría son, en la mayoría de las provincias, una especialidad de segundo nivel, es decir, que primero tenés que haber hecho una primera especialidad o una primera residencia para acceder a la residencia en terapia intensiva. Con los años esto ha ido cambiando porque si no resultaba una especialidad muy poco atractiva y entonces hoy son cuatro años de formación con un año previo en clínica médica, ¿sí? También es para los enfermeros una unidad donde el recurso humano tiene que tener una alta formación, un alto conocimiento en el manejo de drogas y en el manejo de los respiradores y en el manejo de pacientes críticos, ¿sí? Es decir, es una enfermería especializada, son kinesiólogos especializados que hacen el trabajo y el sostén del paciente crítico. Natalia, ¿cuál es la situación actual con respecto al tema de los hisopados, por un lado, y a la donación de plasma, por otro? Bueno, los hisopados se están realizando en forma centralizada en el Hospital de Fátima, ya que ahí disponemos de los recursos técnicos necesarios y también de los profesionales, las bioquímicas que hacen bioquímica molecular, no todos los bioquímicos pueden realizar la prueba de PCR, para esto ellas han tenido un entrenamiento de grado, ¿sí? Por suerte nosotros teníamos dos bioquímicas que tenían este entrenamiento y también han participado en el Malbran de un entrenamiento extra en el momento del inicio de la pandemia. Allí se realizan los hisopados, los hisopados se procesan en el Fátima y después se comunica al COE, ¿sí? El COE es el ente que registra toda la información, ya que el coronavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria. Por otro lado, la donación de plasma se realiza a los 15 días de que un paciente ha sido dado de alta. Que un paciente con coronavirus, luego de los 15 días del alta, lo que se hace es tomar una muestra de su sangre para saber si desarrolló o no desarrolló anticuerpos. No todos los pacientes desarrollan anticuerpos, los anticuerpos son muy específicos, son contra una proteína que invade a las células de los seres humanos y entonces no todos los generan, ¿sí? Así que un gran porcentaje puede no generar anticuerpos. Por eso se hace esta prueba antes y después se procede a la extracción porque hay un voluntario que quiere ser donante. Luego se mide la cantidad de anticuerpos de ese plasma y se compatibiliza con los pacientes receptores que están en el periodo de enfermedad. Hay pacientes que ya han donado su plasma, ya se está viendo, se está evaluando cómo ayuda esto a la situación de los pacientes con COVID. Sí, pero lo que hay que destacar es que esto es algo más dentro de la terapéutica. Es decir, no es la panacea, no es la cura, es una ayuda, ¿sí? Que en muchas pacientes pueden, digamos, mejorar y otros no presentan tal mejoría. Nuestra provincia hace ya un tiempo que administra plasma a aquellos pacientes que cumplen el protocolo para recibirlo. Natalia, hace 150 días más o menos de haber iniciado toda esta etapa, todo este proceso, hay un desgaste importante, hay un cansancio ya, bueno, en toda la sociedad, especialmente en el personal de salud. ¿Cómo lo están viviendo por estas horas? ¿Cómo están los equipos trabajando allí? Bueno, los equipos, la verdad que están muy cansados, o sea, nosotros llevamos 140 días en situaciones extraordinarias de trabajo, con una presión psíquica o emocional, corporal muy intensa. Esto ha cambiado nuestras vidas totalmente desde hace 150 días, que tenemos otras rutinas, que para entrar y salir de casa tenemos que hacer todo un protocolo que lleva tiempo, que hace que cosas que antes te parecían poco valorables, hoy el impacto es mayor. Recuerden que los pacientes que nosotros vemos son el 15% de todos los que contraen COVID, son aquellos que van a presentar una enfermedad moderada que requiere internación, y un 5% serán pacientes que ingresan, que requieren un sostén crítico, que requieren ventilación mecánica, y la mitad de estos pacientes van a fallecer. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la medicina? Yo me recibí en el 2000, soy de la promoción del 2000, así que ejerzo mi profesión hace 20 años, soy terapista intensiva hace muchos años, también hice clínica médica, pero bueno, mi pasión es la medicina crítica, es el paciente crítico, así que bueno, cuando comenzó la pandemia, no dudé en pensar que tenía que estar, de alguna manera, por nuestra edad, las personas mayores de 50 años deben relegarse de las tareas de primera línea, así que bueno, nosotros hemos quedado en la escala, siendo los mayores, pero menores de 50 años, así que... ¿Y cómo te impacta, cómo te modifica esta situación, digamos, que calculo que nunca en tu vida imaginaste vivir algo así, ¿no? Pero ¿cómo te impacta a un nivel, digamos, profesional y personalmente? Estar al frente, además de una de las unidades de terapia intensiva del hospital de referencia en COVID. Bueno, la verdad es que nosotros tratamos de llevarlo con mucho profesionalismo, pero bueno, a veces no tenemos toda la fuerza que quisiéramos, a veces no tenemos toda la energía que quisiéramos, porque la verdad es que esto te chupa la energía, a medida que cuando vos entras al hospital y tenés toda una secuencia para cambiarte, para protegerte, para no traerte el virus con vos, genera mucho estrés, genera que vos estés tensionada, te quita el humor, que es algo que yo valoro mucho, creo que a mí y a mis compañeros nos salva muchas veces el humor, el poder reírnos a pesar de estar en un lugar donde todo parece adverso, y poder transmitir esas, a mí me gustaría poder transmitir más seguridad, más alegría, más buenas noticias, pero bueno, es difícil cuando todos nos desayunamos con que fallece un paciente que tenía COVID. Así que bueno, la verdad que en eso modifica mucho, modifica cuando llegas a tu casa y no podés permitir que nadie se acerque a vos hasta que no te cambias, te bañas, entonces bueno, la verdad que nos cambió la vida, nos cambió la vida porque no tenemos un horario ni de entrada ni de salida, estamos disponibles 24-7 desde hace 140 días o un poco más, entonces, bueno, eso genera en uno mucha presión, también el tener que cambiar la manera de dar los informes, de informar a la gente telefónicamente, es mucho más difícil porque vos cara a cara podés claramente saber si alguien te ha comprendido o no el mensaje que le estás dando, y telefónicamente sentimos que hay una gran distancia, que el otro no te puede mirar a los ojos, no puede sentir que vos estás haciendo todo por su familiar. Bueno Nati, gracias por eso. ¿Cómo podemos ayudar nosotros quienes estamos desde nuestras casas tratando también de sobrellevar esta cuarentena? ¿Cómo ayudamos? Le pedimos, sobre todo, bueno, lo que yo pedía justo el viernes en una entrevista un poco de empatía, ¿no? Pensar en el otro, pensar en que si saliste a tomar una cerveza porque sos libre y querés hacerlo, mantengas la distancia social, mantengas el tapabocas y después no estés en contacto con personas mayores y vulnerables, es decir, cuidemos a esa población que es la que va a sufrir el deterioro más grande, que es la que va a ingresar a terapia intensiva. Y lo otro que les pedimos, porque esto va a llevar a aparejado que un paciente con COVID lleva muchos días internado, muchos días ocupa una cama para poder recuperarse. Entonces el recambio es muy lento. Si la gente se contagia tan rápido y se recupera lento, la ecuación obviamente va a ser la falta de un lugar para atender a estas personas, ¿sí? Así que les pedimos eso, que tengan empatía, les pedimos que piensen que estamos dando todo, que no somos héroes. A mí personalmente no me gusta que me llamen héroe porque siento que me ponen características de un cómic o de algo de ciencia ficción, que estamos lejos de esto. Somos profesionales cumpliendo una tarea, nuestra tarea, nuestra profesión, pero en situaciones extraordinarias. Extraordinarias de cansancio, extraordinarias emocionalmente. Entonces se vuelve muy difícil. Yo siempre digo, todos quieren ayudar, pero por más que tengan la voluntad, un terapista intensivo, enfermero, quinesiólogo, médico, no se formen 140 días, ¿sí? Y nadie quisiera que a vos te... Es como si yo me pusiera hoy a operar. O sea, claramente nadie se entregaría en manos de alguien que no es cirujano. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo. Así que, bueno, eso, les pedimos que entiendan el cansancio, que puedan comprender un poco que dejamos todo para estar con el otro. Y que, bueno, y que estamos cansados. Bueno, fuerza, Nati, fuerza y gracias. Gracias por todo lo que están haciendo por nosotros, por toda la sociedad, por todos los pacientes que están hoy allí en el hospital, ¿sí? Fuerza, nada más. Y gracias por compartir este ratito. Gracias a ustedes, chicas. Les mando un beso grande. Gracias.